Vamos a hacer las patas delanteras, ¿vale? Los tubitos, unos tubitos, ¿vale? Para hacer la pata delantera primero me tengo que colocar bien lo que es el cuello, ¿de acuerdo? Lo colocamos, siempre batiendo como si batieramos huevos, peinamos, ¿vale? Y empezaremos como siempre, unos tubos, uno, otra línea, otra línea, otra línea y después haremos un blending para unir todas las líneas. Siempre es un tubito, siempre trabajamos con lo mismo. Empiezo yo por la línea de dentro, ¿vale? Sin dejar de peinar, ¿eh? De la misma manera vamos a hacer la parte de fuera, siempre a dirección de pelo, no a contrapelo ni a ciclo, si no haríamos agujeros. Hacemos un pequeño blending de máquina a tijera y una línea recta. No podemos hundirnos ni torcer, es la línea recta de la tijera, ¿vale? Peinamos. Ya desde aquí delante ya veo esto. Ahora tengo que hacer delante, esto es lo último que se toca, ¿vale? El frente tenemos que hacer lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Quitar las aristas y hacer un tubito Peinar, cortar, peinar, cortar ¿Me sobra un poco de pie? Es normal, ¿eh? Corto 16 Horizon Boom Ya Mira Lo 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 Pues seguimos con la otra pata, mira qué diferencia hay Lo mismo, siempre lo mismo Recto aquí, recto aquí, recto aquí y recto aquí Y después unimos todo y hacemos un tubito Este, este pie lo veis que planta mal No, no cuadra muy bien Aquí como el perro abre, tenemos que comernos un poquito más Para que no se vea este efecto Hasta la uñita Una línea recta hasta la uñita Let's go Yo I'm like an addict, ooh, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rice and the song to the highest hitter Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year Yes, you know me, never gonna look back You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to get back up Always stand tall, I'm grinning I got cuts real deep, it boosts the score I had to learn how to think With my head and my heart I've been chewed up, spit out, torn apart But picking up all the pieces is a form of art I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes I will never be the same I will never be the same I will never be the same I will never be the same